Hola, ¿qué tal amigos? Saludos especiales. Aquí estamos de nuevo. Otoniel Zapata Murillo les saluda con cariño desde la ciudad de Bogotá a través del canal OZ Producciones en alianza con www.lasuperiorestereo.com Descargue la aplicación de la superior desde la Play Store a su teléfono Android y disfrute de la agradable programación las 24 horas del día. Gracias por suscribirse al canal OZ Producciones, por darle la alerta de la campanita para futuras novedades. Seguimos en la entrevista con Alex Rebambaramba. Alex está lanzando por estos días una nueva canción, La Esquina. Háblenos de ella, por favor. Bueno, La Esquina hace parte de un trabajo completo, del más reciente trabajo discográfico que se llama Revolucionando que está como muy enfocado a esa falsa con sentido social que sigue manejando Rubén Blades que creo que Rubén Blades también es uno de los artistas que más han influenciado en mi manera de hacer música, mi manera de ver la música y pues La Esquina hace parte de Revolucionando que es un EP de cinco temas, son cinco temas que pues bueno ya La Esquina es el tema que cierra el trabajo como tal y es el quinto tema que estoy estrenando, los vine estrenando así como día uno por uno y pues La Esquina es una composición mía y narra todo lo que yo veía en La Esquina de mi barrio en Bogotá pues bueno yo crecí en un barrio pues bien complicado en un sector pues difícil en la localidad de Kennedy y pues yo creo que La Esquina es como narrar pues todo lo que pasaba cuando yo caminaba por las calles de mi barrio y de pronto veía pues a los chicos pues con muy pocas oportunidades que se dedicaban pues a malandrear y pues La Esquina narra eso, o sea es una narración de todas las vivencias que tuve en el barrio y de todo lo que veía y veía y escuchaba en las esquinas del barrio. Claro, ¿Quién canta La Esquina y quiénes estuvieron en este gran trabajo musical? Bueno, el cantante es Gilbert Landa que pues bueno es un chico cubano que está hace mucho tiempo allí en Bogotá que ahora creo que está pues trabajando con, bueno ha venido trabajando con Armando Quintana ahora está trabajando allí, estuvieron en Salsa del Parque hace poco en la última edición y él es uno de los cantantes de Armando Quintana pero pues Gilbert siempre ha estado como muy involucrado en el trabajo pues de Rebambaramba hemos hecho muy buena amistad y pues le ha gustado pues también como mucho el proyecto la forma de hacer música y pues está como muy enrollado también de hecho es el cantante de toda la producción de los cinco temas está Johnny Godoy que pues también es un cantante bogotano que está haciendo algunas voces y algunos coros como trombonista está Leonardo Zambrano, el bajista es Juan David Acevedo el pianista Eduardo Tous, Conguero Agustín Bolaños, todos músicos de allí de Bogotá que fueron pues mis compañeros de andanzas musicales allí en Bogotá y que siempre han estado pues como muy pendientes ahí del proyecto, que siempre han estado como enganchados con el proyecto con la música que hago y nada, ellos son los que están como pendientes ahí los arreglos los hizo Eduardo Tous, que es el pianista junto a un chico que se llama se me pasa el nombre, bueno un chico que es percusionista que también estuvo, que trabaja con él y en el tema de la esquina pues Leonardo Zambrano, el trombonista es el arreglista del tema ¿lo hace con Pancho o lo canta libre? Pancho, Pancho, bueno Pancho es un súper invitado al tema es un amigo del barrio, que pues que también se dedicó a hacer música y Pancho pues es un mac, es un rapero de allí, de Bogotá pues con una trayectoria también bien importante con una agrupación que se llamaba Retórica que pues bueno, por cosas de la vida pues que se acabó la agrupación pero pues Pancho sigue haciendo música y es un excelente, un excelente rapero es un, aparte que es un bacán, hace muy buena música y es un, está invitado en este tema y pues en otro que hizo parte de la producción Muy bien, de momento lo tiene en Videoliri pero piensa hacerle algún video ya recreado con actores Sí, estamos trabajando en el video estamos trabajando, espero pues ya en unas semanas tenerlo listo, estamos ahí trabajando duro en eso pues no es fácil, no, porque pues es trabajarlo desde aquí algunas cosas desde aquí, otras cosas con los músicos allí entonces pues es un poco pues complejo pero pues nada imposible, no y nada, estamos ahí trabajando duro en el video y pronto lo estaremos estrenando Muy bien, pues le deseamos muchos éxitos a Alex con sus obras musicales y bueno, que pronto vuelva a Colombia para verlo en escena qué grato sería verlo, saludarlo personalmente y bueno, hacerle también la nota para nuestro canal de YouTube ya en video ojalá con su banda, mi querido Alex Claro que sí, yo también, no igual estamos ahí trabajando también en eso en acordar algunas fechas para estar allí en Colombia, en Bogotá, en algunas otras ciudades de Colombia haciendo, llevando el trabajo en vivo y pues seguramente estaremos hablando personalmente hermano y compartiendo pues todas las toda la música y hablando personalmente de la música y de todo lo que pasa con la movida salsera allí en Colombia Sin duda que nos gusta bastante hablar de música y bueno, que la salsa siempre esté ahí en nuestra programación Alex, cuéntele a nuestros amables oyentes dónde lo pueden ubicar en las diferentes redes sociales para que la gente se entere un poco más de su obra musical puedan escuchar sus canciones y bueno, que las tengan presentes siempre para la buena rumba Bueno, pues me encuentran en todas las redes sociales como Alex Rodambaramba Instagram en el canal de YouTube en Facebook en la fanpage está como Alex Rodambaramba el trabajo musical está en todas las plataformas digitales pues como Alex Rodambaramba Rodambaramba revolucionando y encuentra también el anterior trabajo el del sonido del barrio el de los otros tres temas el sencillo y nada ahí encuentran la música y para que estén súper pendientes también para para los próximos eventos y todo lo que se viene con con Alex Rodambaramba claro que sí Alex, muchas gracias por estar con nosotros en la Superior Estéreo qué grato tenerlo aquí en nuestra programación y qué mejor que nos hable de la buena música de la buena del buen arte de la buena cultura que siempre se exporta de nuestro país para todo el mundo no, Daniel muchísimas gracias a usted mi hermano por el por la invitación por el espacio y le agradezco muchísimo esto es muy importante de verdad para yo creo que para cualquier músico para cualquier artista tener estos espacios donde donde contar pues todas las experiencias que 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 uno tiene pues aquí también pues tan lejos tan lejos de su país y nada muchísimas gracias de verdad y espero pues verlo pronto en Colombia claro que sí Alex es Alex Revambaramba con nosotros en la Superior Estéreo presentándonos su nuevo trabajo musical también hablándonos de su vida musical y de situaciones personales que vive un colombiano cuando ya viaja al extranjero que ya se pueden dar cuenta a través de la nota que no es tan fácil pero que bueno cuando se tiene amor por lo que se quiere y la meta que se quiere llegar a cumplir pues las cosas se logren y más si se tiene juventud y amor por lo que se hace es Alex Revambaramba con nosotros en el canal OZ Producciones canal YouTube y también que ha estado en www.lasuperiorestéreo.com emisora en internet le recomendamos que baje por favor la aplicación desde la Play Store a su teléfono Android para que disfrute de 24 horas de programación supremamente especial para todos ustedes gracias por la sintonía gracias por estar con nosotros siempre aquí en nuestro canal visitarlo y recomendarlo Alex Revambaramba gran músico colombiano que triunfa en el exterior con gusto y cariño Otoniel Zapata Murillo hasta la próxima muy gentiles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!